¡Hola! ¿Me escuchas, Matías? Sí, ya te escucho. ¡Está bien, chico! ¡Ya estamos! ¡Hola, Matías! Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo han estado? ¡Bien! 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 ¿Ya te he hecho la oración? ¡No nos hemos visto! ¿Qué ha hecho la oración? A ver. ¿Nadie ha hecho la oración estos días? Sí. ¡Uy! ¡Está bien! Sí, dígame. ¡No nos hemos visto! Bien, vamos a tomar dos manitos. ¡No nos hemos visto! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Himera! ¡Manos arriba! ¡Muy bien! ¡Tengo dos manitas! ¡Que Dios hizo para mí! ¡No nos hemos visto! ¡No nos hemos visto! ¡No nos hemos visto! ¡No nos hemos visto! ¡Las hizo que se movieran! ¡Que se movieran! ¡Muy bien! ¡Las mueven! ¡Las mueven! ¡Las mueven! Las cierro. Y las pongo ahora así. ¡Manitas juntas todos! ¿Quieres verlos? ¡Manas juntas! Gracias Jesús armado Por el techo Por el techo Por el vestido Porque tú siempre nos has querido Gracias porque cuidamos Y protege siempre a papá Que me den ternura toda hora Amén Muy bien, vamos a iniciar entonces Esta clase de manera diferente A ver, quiero ver Miren, véanme Este dedito que tengo aquí Los cubos los bajo y los pongo aquí Vamos a estar calladitos un ratito Bien Hasta que yo les pregunte Ustedes me contestan A ver, hoy es día jueves ¿Qué día es hoy? Jueves ¿Qué día es jueves? Jueves Adiós ¿A quién le cantamos? Adiós 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 Le vamos a cantar Mientras que sí Adiós Bye Adiós 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 Jesús Jesúsito de mi vida Tú eres niño como yo Y por eso yo te canto Y te doy mi corazón A ver, me ayuda Tómalo, tómalo Tuyo es ¿Se te olvidó? Tómalo, tómalo Tuyo es ¿Se han fijado ustedes cómo es el día hoy? ¿Hay sol? ¿Hay lluvia? ¿O cómo es el día? Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo ¿Puede que me ayude? Tómalo, tómalo Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Porque no la habíamos aprendido, no la habíamos repasado. Y dice así, el mes de abril me voy a pasear a ver las olas de la misma. Porque ya tengo las cosas para jugar. A ver, otra vez, el mes de abril me voy a pasear a ver las olas de la misma. ¿Cómo ya hacen las olas? ¿Quiero ver? Háganlo de las olas de la misma. Eso. Miguel, quiero ver las olas. Ashley, quiero ver las olas. Por acá. Muy bien. Ahorita no vamos a ir a pasear porque ahorita nos vamos a quedar en casa. A ver, ¿ya se bañaron? ¿Ya se bañaron? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Sí! ¿Yo ya se bañé? No, no se ha bañado. Sí. ¿Qué te daña? ¡Sí! Sí. 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 Muy bien. La otra semana vamos a tener exámenes. Vamos a hacer diferentes a como lo hicimos la vez anterior. Ya podemos seguir. Hola, Brian. Hola. Ya vayas. Ya, ya logramos tener otro más. Vale, muy bien. Vamos entonces a dar un repaso de lo que vamos a tener la otra semana. Vean, vamos a ver, vamos a ver, lo voy a hacer un poco para acá, sobre las figuras geométricas. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es este? 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 ¿Qué color es este? ¿Qué es loco? ¿Qué ojo? Muy bien. Lojo. ¿Tenemos también? Lojo. Lojo. ¿De qué color es este cuadrado? ¿Qué color es? Azul. ¿De color azul? Muy bien. ¿Qué color azul? ¿Te voy a quitar la palomita? Sí, sí, sí. Ahí. ¿De qué color azul? Azul. ¿Qué color azul? Azul. Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Un marido. Amarito Color amarillo Muy bien Amarillo Repitamos Círculo Cuadrado 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 Así Cuadrado Triángulo Triángulo Un rectángulo Un rectángulo Un rectángulo ¿De qué color es? Un rectángulo Fuerte ¿De qué color es el rectángulo? Verde De color verde, muy bien ¿Está bien? ¿Está bien? Mami Mami ¿Por qué sale su soñar, mami? ¿Por qué sale su soñar, mami? ¿Por qué sale su soñar? Bacaito 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 Bacoudi Bacu Bacipu Afuera. Muy bien. Y este está afuera y este está adentro. ¿Dentro? A ver, repítalo. ¿Dónde está? ¡Fuera! ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuera! 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 ¿Dónde está? Si yo no sé para mí, yo no le voy a dar más para mí. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y el dedo lo tienes? ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Dónde lo tienes? ¡Abajo! ¿Dónde tienes la pelota? ¿Ahora no tienes? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡No! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Fuera! 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 ¿Sí? ¡Tienes que estar aquí dentro porque si no, no se va a cortar por el examen! ¡Y mamá o papá no le van a ayudar porque no le tienen que dar propia! ¡Fuera! 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 Ya, Demi, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Este es... El elefante. El elefante. El elefante. El elefante. El elefante. ¿Cómo es el elefante? El elefante. Ratón. ¿Cómo es el ratón? ¿Qué es el ratón? ¿Qué es el ratón? Pequeño. Ratón. Muy bien. Ratón. Bueno. Ahora me van a ayudar con esto. ¿Qué número es este? Número... Uno. ¿Número uno? Uno. ¿Qué número es este? Uno. 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 ¿Número? Uno. Uno. Número dos. Uno. Muy bien. Tien. Dos. ¿Este es el número? Sí. Dos. Tien. Tien. ¿Qué número es? Tien. Tien. ¿Esto qué me pone en la muera? Tien. Muy bien. Vamos con el número... Cuatro. Cuatro. Ashby, ¿qué número es este? Cuatro. 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 Tien. 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 Cinco. 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 Sí, cinco. 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 Muy bien. Cinco. Cinco. ¡Excelente! Cinco. Ahora vamos a ver. También nosotros vamos a ver los colores. A ver si se los pueden. ¿Qué colores es este? ¿Qué colores? Amarillo. Amarillo. ¿Es de color amarillo? Amarillo. ¿Es de color amarillo? El pollito. El pollito. El pollito. El pollito. Amarillo. ¿Qué colores? Naranja. 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 Una naranja. Muy bien. Muy bien. ¿Qué color es este? Rojo. Brian, ¿qué color es este? Rojo. Rojo. Muy bien. Mati, ¿qué color es este? Verde. 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 Ashly, ¿qué color es este? ¿Qué color es este? Azul. No. Azul. Así. Azul. 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 ¿Qué color es este? ¿Qué color es fina? Azul. Azul. Bueno, es un poco púrpura, pero se mira un poco azul. Muy bien. Vaya, ¿qué vamos entonces a ver? Vamos a ver los colores. ¿Muy bien? Vamos a ver. ¡Los colores! ¿Esta es una línea horizontal? ¿Cómo es esta línea? Horizontal. ¡Horizontal! ¡Verdotal! Esta es una línea vertical. ¿Cómo es esta línea? ¡Verdotal! ¡Verdotal! ¿Por qué? Lo siento. ¡Verdotal! 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 Ahora sí. ¡Verdotal! Inclinada, 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 y esta es una línea quebrada, ¿cómo es esta línea? Quebrada, 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 vaya, muy bien, Vamos a ver la siguiente imagen, tiene que fijarse aquí, 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 acá, ¿qué vemos acá? Niña, 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 ¿y estos niños qué tienen? Niña, niña, ¿qué tienen estos niños? Cabeza, cabeza, muy bien, ¿qué más tienen? Cabeza, ¿qué más tienen estos niños? Cabeza, tienen las extremidades del mediano. Cabeza, tiene también pies, toca hasta los pies. Cabeza. Los pies, que también son la vellamia. Sí, 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 sí. Cabeza, tronco, 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 y las extremidades, y no hay piernas. ¿Verdad que somos diferentes? Todos somos diferentes. ¿Ya? Hay niños que tienen su cabello de color más claro. Y hay algunos que los tienen de color rojo. Pero rojo es porque nos lo pintamos, es nuestro color. ¿Sí? ¿Qué utilizamos nosotros para mirar? ¿Qué utilizamos para mirar? Nuestros ojos. ¿Qué utilizamos para mirar? Nuestros ojos. No nos vamos a tocar los ojos. Pero, vamos a ver acá. No se toquen los ojos. ¿Qué utilizamos nosotros para mirar? Nuestra nariz. Nuestros ojos. 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 Nuestra boca. Nuestra lengua. ¿Qué utilizamos para escuchar? ¿Qué utilizamos para escuchar? Oído. Oído. Nuestro oído. El oído está adentro. ¿Cómo se llaman estas? Orejas. Orejas. Muy bien. ¿Qué utilizamos? Nuestras? Manos. 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 Muy bien. Manos. ¿Qué utilizamos para escuchar? ¿Cómo se llaman? Cinco sentidos. Dos sentidos. Muy bien. Cinco sentidos. La vista. Mami. La mesa. Mami. Viva. El gusto. Gusto. El gusto. Nano. ¿Cómo se llaman? Sí. Nano. ¿Cómo se llaman? Tato. Paso. Cato. Y el oído. Paco. Son. Paco. Cinco. ¿Cuántos son? Cinco. Cinco. Bien. Y ahora. Cinco. Lalo. Nuestras manos. ¿Qué utilizamos? Las manos. Nuestras manos. ¿Nuestro? ¿Qué utilizamos? ¿Cuántas veces? Así. Así. Mano, pip. Ya. Ya. ¿Cuántas veces no caminamos? Tres veces al día. ¿Qué utilizamos? Tres veces. ¿No es? Tres veces. Tres veces. Y la pasta. ¿Cuántas veces no pasas? Tres. Tres. Por lo menos. Tres. Muy bien. Ahorita que están en cartita, han estado comiendo saludables. Han estado comiendo saludables. Sí. Sí, 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 mami. Sí. No es? ¿Quién ha comido verduras? Quiero ver, Jimena. ¿Ha comido verduras? ¿Sí? ¿Qué verduras has comido? ¿Qué verduras has comido? ¿Xanahoria? ¿Xanahoria? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los extraños, córtense bien, se cuidan. Los extraños, córtense bien, se cuidan. Los extraños, córtense bien, se cuidan.